Esta iniciativa es una respuesta, una respuesta a una pregunta que muchos demócratas en este país se hicieron tras ver al presidente del gobierno comparecer después de cinco días de reflexión. Porque la maquinaria del fango, las cloacas del Estado, pues habían actuado, habían manchado su entorno más directo. Y tras cinco días salió diciendo, oh, en mi país hay fascistas que me quieren mal. Bueno, la primera reacción de cualquier demócrata con un mínimo de memoria es, bienvenido. Bienvenido a este conocimiento. Has llegado un poco tarde, pero bienvenido. Y la segunda pregunta de cualquier demócrata con un poco de memoria en este país es, vale, ¿y ahora qué? ¿Por qué? Porque eres el presidente del gobierno. ¿Y ahora qué? Porque la derecha, la ultraderecha, la maquinaria del fango, las cloacas, la guerra judicial y policial tienen teles. Pero ustedes, el gobierno, el presidente del gobierno en cabeza, tiene el BOE. Tiene el BOE. El tiempo que lo quiera tener o que lo pueda tener, pero lo tiene. Así que, ¿y ahora qué? Porque, señorías, lo peor de un señalamiento, se lo digo por experiencia esto, ¿eh? Lo peor de un señalamiento, de una mentira, de una difamación, de un desprecio, de un insulto, de una agresión incluso, y algunos lo hemos sufrido, lo peor no es la difamación, la mentira, la agresión, el insulto. No, 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 no. Lo peor es el silencio. Es el silencio de propios y extraños. El mirar a tu lado y ver a los tuyos mirando al suelo. Eso es lo peor. Cuando digo los tuyos son los antifascistas. Y yo me creo que ustedes, señorías del Grupo Socialista, la inmensa mayoría de este hemiciclo es antifascista. Me lo creo. Así que, ¿por qué seguir mirando al suelo? ¿Por qué? ¿Solamente se puede hacer por cobardía? ¿O porque te crees que así no te va a pillar a ti? Nos va a pillar a todos y a todas.